¿Qué es lo que me ponga? Casi todos los equipos, Vélez, ¿para qué está este San Lorenzo Silvestre? San Lorenzo tiene un muy buen técnico, muy buen técnico que sabe lo que quiere, que yo hable mucho ya con el técnico, más allá de lo que puedan haber dicho, yo lo escuché anoche en el programa, más allá de lo económico, de lo que puede ir un jugador a un club y lo otro, lo primordial es hablar con el técnico, con la dirigencia y ver qué perspectiva tiene para el torneo, para el equipo, con qué quiere nutrir el equipo, el plantel, qué ideas tiene para el sistema de juego, y eso a mí me vale mucho más que cualquier cosa, entonces el Chaco es un técnico estratega, un técnico que sabe lo que quiere, que va con ideas claras, un técnico de frente. El que sueña dice que lo logra, ¿vos qué soñás querido amigo? ¿En qué equipo soñás jugar? En lo que te resta del fútbol. Y usted le pregunta a un jugador de fútbol, ¿qué sueña, a dónde sueña jugar? Y te va a decir, en lo más alto, en primera, llegar a primera, llegar a la selección argentina, emigrar a equipos de estelares, Real Madrid, Barcelona, y bueno, eso es el sueño de un jugador de fútbol. Es como que yo le pregunto a usted, ¿a dónde quisiera, qué partido quisiera relatar, o a dónde quisiera estar? Y seguramente me va a contestar en Tice Sport, en partido de la Argentina, que salga en cadena mundial. No me la contestaste. Yo pensé que me iba a decir, mirá, yo aspiro a jugar, qué sé yo, en Rosario Central, o en Talleres, me pareció. No, yo en Obrero, en Obrero de San Isidro. ¡Qué bueno! Sí, sí. ¿Por qué en Obrero? Porque soy de ahí, es mi casa, mi casa de Obrero, y bueno, una lástima que no pude estar en este año, ahora un par de partidos con los chicos, pero lo acompañé, lo acompañé hasta antes de ayer en las prácticas, y nada, es mi casa y me siento feliz, contento estando con los chicos, jugando o no jugando, mirando la práctica o no, que estando con los chicos me siento yo.